Bien, pues vamos a iniciar este seminario titulado Reflexiones sobre absentismo escolar y exclusión social. Vuelvo, reitero la bienvenida a todos y todas a este nuevo seminario organizado por el grupo Polisoc. Yo soy el profesor José Ignacio Cruz, miembro de este grupo, del grupo de políticas educativas, interculturalidad y sociedad, Polisoc, un grupo de investigación que se formalizó como tal en 2017 y que viene impulsando varias líneas de investigación y realizando diversas actividades. Desde antes incluso de constituirse como tal dentro de la Universidad de Valencia, un grupo de profesores interesados en estas temáticas, veníamos realizando seminarios en los que diversos especialistas nos hablaban de temas relevantes de la política de la educación. En el inicio de este curso 2021 nos planteamos si debíamos continuar con ellos, teniendo en cuenta los obligatorios ajustes y limitaciones de todo tipo que plantea la docencia y la investigación durante la pandemia. Decidimos seguir empleando como medio la videoconferencia en vez de la presencialidad, lo cual, visto el número de inscritos a este y a otros seminarios anteriores y de asistentes, nos confirma que tomamos la decisión correcta. Dentro de las líneas de investigación que impulsa el grupo Polisoc, hay una en concreto que se centra en el absentismo escolar, la cuestión que enmarca el seminario que hoy nos convoca. La constatación de la importancia de este problema, que supone el incumplimiento del derecho a la educación, un derecho fundamental según la normativa actualmente vigente, en la población escolar en periodo de escolarización obligatoria, nos llevó a un grupo de profesoras y profesoras a integrar dentro del grupo Polisoc un subgrupo denominado Absentis, el cual ha venido desarrollando tareas de investigación, colaboración y transferencia de conocimiento con diversas entidades, centradas estas tareas en la dimensión, las causas y las consecuencias del problema del asentismo escolar. El grupo Absentis ha realizado diversas actividades, proyectos de investigación, diferentes eventos, publicaciones y actualmente estamos implementando un proyecto de investigación de I+.D. financiado por la Generalitat Valenciana. Una de estas iniciativas consistió en la celebración en noviembre de 2018 de las primeras jornadas de absentismo escolar en la Comunidad Valenciana, que reunió en la NAU, la sede histórica de esta universidad, a más de un centenar de profesionales interesados, entre los que se encontraban un buen número de técnicos y profesionales de centros docentes y servicios municipales que llevaban a cabo intervenciones en alumnado con conductas absentistas. Algunos de los materiales que allí se trabajaron se recogen en el libro Absentismo Escolar y Exclusión Social, una vulneración del derecho a la educación, editado por Tirán y de reciente publicación, que además aprovechamos este seminario para darlo a conocer. La dinámica que vamos a seguir en estas dos horas de seminario va a ser la siguiente. Tras estas palabras de introducción participará mi compañera y la profesora Sandra García de Fez, que presentará muy brevemente el texto editado por Tirán. Posteriormente, intervendrá Mónica Añón. Mónica Añón es asesora de Igualdad y Convivencia de la Consellería de Educación, Cultura y Espor, que disertará sobre reflexiones sobre absentismo escolar y exclusión social, que ha preparado para todos nosotros. Cuando ella finalice, tendremos un espacio para preguntas que se pueden formular a partir de la aplicación que tienen de preguntas y respuestas en la barra de abajo de la pantalla. Yo las iré leyendo y se las iré comunicando a Mónica para que nos vaya respondiendo. Tengo que indicar que parece ser que la aportación, la intervención de Mónica ha despertado bastante interés, ya que ya tenemos una pregunta. Nos ha llegado incluso antes de hacer el seminario una pregunta. Entonces, ahora, Sandra, cuando quieras. Hola, muy buen día a todos y a todos. Bienvenidos y bienvenidos a este seminario. Como ha dicho mi compañero José Ignacio Cruz, yo soy Sandra García de FED, soy profesora del Departamento de Educación Comparada y estoy también en Polisoc y actualmente también estoy en el grupo de investigación que estamos desarrollando, un proyecto de investigación subvencionado por la Generalitat sobre absentismo escolar. Lo que vamos a hacer ahora brevemente es presentar el libro, el libro que os ha avanzado José Ignacio, es fruito de este trabajo que, como ha dicho él, ya portamos unos años, trabajan sobre el tema de absentismo escolar y exclusión social. Es un libro que está editado por Tirantlo Blanco y el que hemos tratado es de intentar posar en el espacio público un tema del que no se habla tanto, que es el absentismo escolar y que muchas veces se confón con el abandonamiento primerenco escolar o con el fracaso escolar. Y a nosotros también nos interesa sobre todo analizar el tema de absentismo escolar desde el punto de vista del derecho a la educación. Por tanto, también hemos hecho un conjunto de trabajos y de investigaciones dos profesores de la Universidad de Múrcia y profesores y profesores de la nuestra facultad y de la nuestra universidad. El que hemos tratado es de plasmar en el libro la diversidad y la complexidad que tiene el abandonamiento escolar, comenzando por la suya conceptualización. El primer capítulo es un libro de una persona que es una referente, María Teresa González, de la Universidad de de Múrcia, una referente en cuanto a l'absentismo escolar desde la parte de vista más teórica y también la parte más de intervención y de buenas prácticas cap a l'absentismo. Es importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de absentismo, cuáles son las políticas educativas que se están haciendo para intentar minimizar este fenómen y también ver qué es lo que se está haciendo en diferentes llocs. Después continuamos en un trabajo de nuestros compañeros, José Ignacio y Vicente, Vicente d'Orcas del departamento de didáctica, donde hacen un apropamiento quantitativo porque sí que es de ver que también en el tema de l'absentismo escolar el que falta son dades. Son muy poquitas las dades que tenemos para poder mesurar a nivel global o a nivel autonómic quina es la incidencia que tiene el absentismo escolar en nuestras escuelas y en nuestros institutos. Después hay un trabajo de la compañera Roser Grau y yo que parlen sobre quines son pràctiques efectivas que se hacen sobre el absentismo escolar, sobretot en contextos de vulnerabilidad, porque sí que hemos visto que el absentismo va de la mano y está directamente relacionado con aquellas personas, con aquellas chicas y chiquetas y jóvenes que tienen situación de vulnerabilidad social. Y que el absentismo es una pedra más en su camino para poder aconseguir una titulación educativa que les permita después continuar desarrollándose a nivel personal y laboral. Después tres compañeros del nuestro departamento van a hacer un trabajo sobre la formación del profesorat, es decir, volen reivindicar también el papel de los profesores y de las profesores, quina formación tienen en la sepa formación inicial para trabajar en el tema del absentismo, quines estrategias pueden hacer, sobretot también para el retorno de chicas y chiquetas, una vez que han tenido un periodo muy amplio de absentismo y tornen a las aulas. Y después tenemos un trabajo de una otra profesora de la Universidad de Múrcia, que ella lo que va a hacer, arran de la seua tesis, va analizar cómo era el absentismo, la relación que tenía entre el absentismo y el riesgo de explosión social desde unas aulas ocupacionales que se educan en la región de Múrcia. Creemos que también eso da una visión comparativa entre lo que estamos haciendo en nuestra comunidad y lo que se hace en la región de Múrcia. Después tenemos un otro trabajo donde dos compañeros de la facultad se centren en la mediació como una herramienta para prevenir y para trabajar el tema de l'absentismo escolar, porque, como he dicho antes, intentamos entender o intentamos dar a conocer cómo el absentismo no solo se ha de actuar cuando ya se ha producido, sino que hay que prevenirlo y cómo hay muchas estrategias que se han de hacer desde la comunidad educativa para intentar que el derecho a la educación sea efectivo, que cada chiqueta realmente estiga asistint a la aula y estiga aprofitant y siga también reconegut y reconeguda en esa clase. Y después, por último, dos compañeros del nuestro departamento trabajan la asignatura de música como una estrategia también para trabajar esa prevención y trabajar también el absentismo. En definitiva, lo que hemos tratado en este libro, que está en este libro, que está por tirante que teniu al vuestro abast, es posar sobre la taula la existencia de un problema que sembla endémico y estructural del nuestro sistema educativo y de todos los sistemas educativos. Ahí me falta también comentar, perdoneu, el trabajo de una compañía que ha trabajado el tema de educación infantil y absentismo, ¿no? Encara que nosotros nos centremos siempre en la etapa obligatoria de educación del 6 al 17, es muy interesante también hacer esa mirada ampliarla a la educación infantil porque en ocasiones ese absentismo que después se cronifica en primaria o en secundaria ya comienza a darse también la etapa infantil. Y para acabar, como os decía, lo que hemos pretén y lo que pretenemos en nuestras investigaciones y en esta publicación es donar a conocer, en este tema educativo de reflexión, el absentismo, el absentismo como una vulneración del derecho a la educación, que no solo hemos de conseguir que nuestros alumnos estiguen presentes en el aula, sino que siguen reconeguts y reconegudes, que tengan un espacio, que se sienten como propios en la escuela y en el instituto y que, en definitiva, intentar que ese absentismo escolar no deriva en un abandonamiento escolar primerenco en un fracaso escolar. Y, solo en esto, pues, convidaros a la lectura del libro, donarles gracias a todas las personas que han participado y continuemos con el seminario. Gracias por la vuestra atención. Bien, bueno, vamos a pasar entonces ya a presentar directamente a Mónica Añón. Antes tenía que hacer un pequeño comentario porque, a lo mejor, si oyen algunos ruidos de fondo, tanto mi compañera Sandra como yo estamos en nuestros despachos de la facultad y están desmontando unos andamios y, a lo mejor, se puede oír algún ruido de fondo, pero simplemente es eso que se combina nuestro trabajo académico con el trabajo de mantenimiento que está haciendo en ese momento concreto. Bien, bueno, yo ahora tengo que presentar a la ponente de este seminario, que es Mónica Añón Roch. Mónica es diplomada en magisterio, trabajó 11 años en la escuela primaria, la mayoría de ellos ocho como profesora de pedagogía terapéutica en un centro especial, específico, en el centro Sebastián Burgos de Valencia. Posteriormente accedió al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de orientación escolar a partir de 1996 y continúa en la actualidad siendo funcionaria de ese cuerpo. Además del trabajo en los institutos, ella fue durante un tiempo profesora en la Universidad de Valencia, una profesora contratada, y a partir de 2013, es la tercera etapa en su trayectoria profesional, ella es técnico de la Consellería de Educación y Cultura en el Departamento de Deportes de la Comunidad Valenciana, concretamente en la Dirección General de Inclusión Educativa. Ella ha realizado diversas actividades dentro de este ámbito de la administración y a mí me gustaría resaltar un par de cuestiones que a mí son las que me llaman más la atención. Una es que yo creo que es interesante porque la Dirección General de Inclusión Educativa dentro de lo que es la estructura político-administrativa de la Generalitat es la que se encarga de potenciar este aspecto tan importante de la inclusión educativa. Entonces ellos, además de las tareas burocráticas que lleva a cabo cualquier tipo de estructura de este tipo, tienen algún matiz, yo creo que tienen algún matiz especial o específico que le conviene resaltar. Entonces ellos, por ejemplo, esa Dirección General ha desarrollado también toda una serie de proyectos, de programas, de materiales para facilitar la implantación o la ampliación y la aplicación más completa, lo más completa posible, del concepto este de la orientación de inclusión educativa. Concretamente, una cuestión que yo recomiendo siempre que puedo es el proyecto REICO, que son los recursos en red para la igualdad y la convivencia que están publicados dentro de la web de la Consellería. Allí podemos encontrar recursos interesantes que se pueden aplicar perfectamente, unidades didácticas, materiales de todo tipo, que se pueden aplicar perfectamente en el día a día de los centros para fomentar esta inclusión. Y luego el segundo aspecto, de entre los muchos que ella ha coordinado y ha trabajado, es el que quiero subrayar, el que nos convoca hoy aquí. Ella es la persona de referencia dentro de la Consellería de Educación para cuestiones de absentismo. Tenemos que indicar que, en ese aspecto, la Consellería, la Administración Educativa Valenciana, ahora está tomando un impulso, está liderando una serie de actividades, una serie de iniciativas, para afrontar de la mejor manera posible, de la manera más eficaz, el problema del absentismo. Hemos colaborado en distintos momentos, nos ha invitado a jornadas, ella ha venido a nuestras jornadas también, y bueno, hemos establecido una relación creo que interesante y que esperamos continuar en el futuro. Y uno de estos elementos fue la que nos decidió a convocarla para que planteara el seminario sobre el absentismo escolar, que concretamente lleva el nombre de Reflexiones sobre absentismo escolar y exclusión social. Mónica, cuando quieras. Bueno, buenos días a todas y todos. Para mí, un placer estar hoy aquí. La verdad, un poco nerviosa, porque el planteamiento del tema me interesa mucho. Nosotros, primero desde la propia Consellería y desde los diferentes departamentos en los que hemos trabajado, hace ya cuatro años que llevamos trabajando este tema. Y para nosotros ha sido un reto, muchas dificultades, por otro lado, pero sí que nos dimos cuenta que había algo que ha comentado Sandra al principio, que era cierto. Nosotros nos pedían datos genéricos de la comunidad valenciana y no teníamos datos. Y este fue nuestro punto clave que nos hizo empezar a actuar y hacer todo un rodaje que ha tenido su movimiento y es el que yo quiero explicaros. Por un lado, quería dar las gracias a la Universidad de Valencia, primero por el trabajo que realizan en los grupos de investigación y también por incorporarnos y invitarnos a todas estas actuaciones que nos dan visibilidad y nos permiten explicar aquello que hacemos, que muchas veces también es invisible y que no se ve desde la propia administración. Y por otro lado, por el libro. Esta recopilación para mí ha sido muy gratificante leer un montón de reflexiones, sobre todo porque habla del problema del absentismo con esa dimensión multidimensional y que requiere de intervenciones sociales, institucionales y educativas fundamentalmente. Por otro lado, porque habla de qué estructuras serían las estructuras necesarias para que se pudieran poner en práctica una serie de medidas y sistemas y programas, tanto preventivos como de intervención o programas inclusivos, un poco que es a lo que vamos y que desde el currículum se puedan tener actuaciones clave. Por otro lado también, porque aparte de esas claves de la intervención, habla en algunos capítulos, y me ha parecido muy interesante, del acompañamiento. Yo creo que no hay ninguna acción sobre el absentismo que no tenga acompañamiento o a nivel preventivo a las familias o un acompañamiento desde dentro del centro o un acompañamiento coordinado dentro y fuera de las diversas situaciones que viven las personas que llegan a tener una conducta absentista. Y nos plantea esta acción además desde educación infantil, como habéis dicho, hasta alumnado que ya lleva un abandono prematuro del sistema, que es un poco lo que están los parámetros de medida a nivel europeo también. Y yo sobre todo por destacar cuál es el papel de educación. Nosotros nos encontramos muchas veces que dicen, bueno, es que educación tiene que hacer más cosas. Es cierto, porque nosotros tenemos la obligación, tenemos a los niños la mayor parte del día y a las niñas en los colegios, y a los jóvenes y a las jóvenes y adultos en formación profesional. Y además los tenemos y tenemos que hacer que nuestros espacios sean unos espacios seguros y unos espacios donde cuando vengan no los tiremos. Esto que también habla en libre un poco del tema de las expulsiones. Yo creo que hay muchos aspectos a debatir y muchos aspectos que hay que poner encima de la mesa. Y yo he tratado de ordenar todas estas claves para tratar de transmitiros un poco qué es lo que está hecho, en qué punto nos encontramos y cuáles son las líneas que de ahora en un futuro, porque hay muchísimo por hacer, pues en las que se está trabajando. Voy a compartiros un material y quedar a vuestra disposición, por supuesto. Y ya me he empezado a hablar porque he continuado con José Ignacio, pero vas a parar en Valencia, ¿vale? Porque en este tema estoy más tranquila. Primer, ya vos he dicho que agradezco la invitación y sobre todo el tema de la recopilación que se fa en aquel libro, que para mí es muy importante. En segundo lugar, por habernos convidado a aquellas jornadas que van a ser en novembro del 2018 y que para nosotros va a ser una oportunidad y un punto de trobada. Y va a ser una oportunidad y un punto de trobada porque se van a dar muchísimas reflexiones. Por un lado, nosotros teníamos ese día una gran oportunidad. Hace ya dos años que en la Conselleria, desde el nuestro propio, como ya os he dicho, no teníamos datos sobre absentismo escolar y sí que sabíamos que, por los estudios que después os explicaré que nosotros habíamos hecho, solo conocíamos un número de expedientes que se habían pasado a las comisiones de absentismo municipal. También sabíamos que solo el 70% de los centros educativos estaban en zonas donde existía ese plan de absentismo municipal y que había sido una acción municipal prácticamente y que no había habido una acción por parte de la Conselleria que enllezara esas dos actuaciones. Y, por otra parte, nos encontramos que cuando nos demandan dades, como os he dicho antes, no podían tener datos porque desde cada plan de absentismo municipal, desde que nosotros también habíamos estudiado, un poco coincidiendo en la línea de investigación que había comenzado la Universidad de Valencia a través de absentismo, la conceptualización era diferente. La conceptualización y, por tanto, si la conceptualización es diferente, la forma de contabilizar es diferente y, por tanto, las dades son diferentes. En aquel momento y en aquella jornada que va a ser en 2018, un año antes, habíamos estado trabajando en la plataforma ITACA. Y, como ya habíamos iniciado el tema de la investigación sobre diferentes planes de absentismo municipal, habíamos llegado a un consejo en la propia Conselleria para contabilizar y hacer dos diferencias, bueno, tres diferencias en cuanto a la contabilización de la absentismo. Nosotros entendíamos que un absentismo lleo era un absentismo en el que el centro tenía que iniciar sí o sí y era fins al 12 o 15%, después, fins al 25%, pero a nosotros ya es un absentismo muy grave porque desde el 2008 nosotros ya teníamos en los planes, en el Decret de Drets y Deuros de L'Alumnat, que cuando un alumno tenía ese continuo de faltas, perdía el derecho a la evaluación continua. Por tanto, si estamos dando una perda de derecho a la evaluación continua, no podíamos contabilizar que eso no era una situación ya grave de absentismo. Y, por último, el absentismo crónico, que ya era a partir del 50%, es decir, alumnos que prácticamente no venen tan bien, se tenían en cuenta los retrasos. Y cuando hablaban de absentismo siempre, por supuesto, hablaban de una falta no justificada. De una falta no justificada. Bueno, todo este trabajo nos lleva a cambiar nuestras plataformas. Y, por tanto, en este momento, y ese día, me recuerda, porque va a ser muy gracioso, y no lo vamos a hacer, aposta de que fuera ese día, y TACA llanza el primer cambio en el módulo de alumnado. Y en ese momento ya cada tutor y tutora de un curso pueden ver en la seua plantilla a todo el seu alumnado las sesiones que faltan, y como tienen los horarios, saben si son retrasos o no retrasos, faltan a la primera hora, y la contabilización de las faltas no justificadas. En percentaje. Y, por tanto, si hay una nota, leímos una nota al costado que pone absentismo lleo, absentismo greu. D'aquesta manera, cada tutor puede hacer una intervención ya y podría hacer un seguimiento. Y, después, el cap de estudio, ya había un otro documento que era de todos los cursos del su centro, quién alumnado, en nombre y cognos, tiene absentismo lleo, y se ha de comenzar ya a hacer una intervención desde el centro, por supuesto, y abans también, y quién tenía ya absentismo greu. Este es, para nosotros, un momento clau. Es un momento clau porque es a partir de este momento cuando nosotros podemos comenzar en los principios, no todos los centros educativos registraven estas faltas en Ítaca, pero en las instrucciones de inicio de curso del curso siguiente, es decir, el curso de NU 2020, ya todo el centro, tiene la obligatoriedad de introducir y de hacer el registro de las faltas en la plataforma Ítaca. D'aquesta manera, a cada centro, al propio centro, se le da una estadística que la puede traer mensualmente. Y nosotros adonamos que los centros que van utilizando todos estos documentos que la propia plataforma requiere y que van introduciendo las faltas en Ítaca, van bajando a poco a poco ese nivel de absentismo porque van ocupándose del tema y visibilicen una situación del propio centro. Y este, para nosotros, va a ser el momento principal en el que nosotros iniciamos un trabajo. También estábamos contentos porque normalmente en la administración las cosas pasan muy lentes. Es decir, nosotros teníamos la oportunidad de cambiar la plataforma y el protocolo todavía no se ha publicado. No sé si enteneu la cuestión, pero va a ser el punto en el que se estaba haciendo la modificación de este módulo. O aprofitábamos en ese momento o ya podían pasar años hasta que la plataforma estiguera cambiada. Y este sí que va a ser una parte fundamental. ¿Por qué? Porque, además, en este momento, yo he posado ahí unos pilotes, unos pilotes soltos. Es decir, este es un tema en el que administracións, ajuntamientos, padres, mares, alumnos, asociaciones, se n'anen pasan la pilota. Se n'anen pasan la pilota uns a altres, pero no agarrem la pilota y digan, no, esto es que es me. Y esto es meo, y es tu, y es tu. Y hemos de hacerlo conjuntamente. Hemos de hacerlo conjuntamente para determinar que aquellas actuaciones que pueden posarse en marcha. Y esta jornada va a hacer eso. Es va a unir a administración, a instituciones, a ajuntamientos, contacten con técnicos municipales, contacten con educadores sociales, contacten con centros educativos y donaremos prioridad y, sobre todo, contacten con la Fiscalía de Menos. Y a más, todo esto organizado de una forma en la que estas relaciones van convertirse en un marco protector y de derecho del propio sistema. Es a decir, las relaciones, las relaciones institucionales son las que han de crear esa estructura y ese marco. En esta jornada, el primer que nos dicen es que a las administraciones es que las comisiones de zona o las comisiones de absentismo municipal o las comisiones de zona son un punto clau para la resolución de las situaciones. Pero continuando siendo, podría ser en la norma, no son obligatorias. Pero, de otra banda, aparece la ley 26 del 2018 que dice que de derechos y garantías de la infancia y de la adolescencia que obliga a trabajar y ahora que es tema, el torna a definir el tema y obliga a las instituciones a tener una reorganización completa. Per tant, ahir aparece ya un nuevo cambio. En este momento, nosotros hemos publicado el Decret Valenciano de Equidad y Inclusión Educativa. El Decret Valenciano de Inclusión Educativa que estamos desarrollando en este momento. Es decir, l'absentismo es un tema clau en la Llei 26 pero es un tema clau también en la equidad y en la inclusión educativa. No puede haber inclusión educativa si el alumno no va al centro educativo. Si el alumno no puede en el OCI también estar en la Segura Comunidad. Si tenemos segregación. Es decir, hay muchas cosas que todavía tendremos que comenzar a cambiar. Pero esas cuestiones que nosotros tendremos que comenzar a cambiar hacen que nosotros estructuremos cómo vamos a cambiar esta situación. Ese absentismo ha de tener una respuesta. Y esa respuesta está claro que n'hi ha actuaciones como parlen preventivas y actuaciones de intervención. Pero para nosotros n'hi ha actuaciones que son de inclusión educativa. Es decir, la inclusión comporta actuaciones estructurales que nosotros en el decreto de inclusión anomenamos de nivel 1. Actuaciones estructurales veux decir, actuaciones de la comunidad educativa y actuaciones de centro que prenen una serie de decisiones ya fan una prevención de la situación. Parla de unes actuaciones de nivel 2 que son actuaciones que faríamos en un aula y en un grupo de alumnos como la que yo os he contado el tutor obre y taca y tiene ahí a todo el su grupo y sabe quiénes son los alumnos en los que interviene. Actuaciones a nivel 3 que serían ya personalizadas que yo haría en ese grupo de alumnos que yo tengo en la mea clase que presenten ya un inici de conductas absentistas y ahí estructuraríamos una una part de de las actuaciones y después ya cuando tengo un absentismo una conducta absentista muy más greu aniría actuaciones de nivel 4 que son actuaciones totalmente personalizadas y esas actuaciones como ahora veremos son personalizadas personalizadas para ese chiquete que vive en una familia y que tiene un contexto determinado por tanto lo que es dice el decreto inclusión también es que tenemos que tener todas estas situaciones pero como no cambiamos esa estructura genérica y ese contexto no vamos a llegar a cap puesto después también nos digo estábamos acostumbrados en educación que venía un alumno que presentaba una conducta absentista y cuando venía a la escuela y cuando veía a la escuela en algunos casos la actuación que hacemos sobre este alumno es que va retrasado le hago una adaptación curricular miremos el esquema que tenéis ahí acceso participación y aprendizaje el acceso es lo que me procura que ese chiquete pueda venir son las relaciones institucionales que yo tengo la persona que está en el ajuntamiento que trabaja en esa familia y que hace un taller en ese chiquete y yo que estoy en el centro educativo es a decir esas relaciones esas coordinaciones que tenemos esa ayuda que necesita y esa flexibilización que necesita y decir mira no vengues a las 8 porque no te vas alzar pero yo te voy a acompañar vas a venir un poco más tarde pero yo te esperaré todos los días a la puerta es decir eso es la participación garantir que cuando venga todo el profesorat su sabe que este chiquete estamos haciendo un plan personalizado para él y que no le va a poner un expediente disciplinario la primera de canvis se va sino que hemos creado toda una serie de pasos para trabajar en este alumno y hacerle una acollida y aprenentaje porque el aprenentaje este alumno yo no le necesita una adaptación curricular el que necesita es una serie de condicions y adaptaciones que pasa pero no una fis por por lo que estructura el decreto incluso es una nueva mirada cap a ese contexto y una serie de mesures que nosotros anemos a completar bueno es que os volía enseñar también lo que ha dicho José Ignacio la página web es nueva y tenía una página web de inclusión educativa y todo lo que yo os estoy presentando así por favor tenéis enllaçada en la presentación la tenéis enllaçada en la en la presentación pues la 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 pátina la pátina web d'acord ay ahora no sé qué he hecho y bueno de ahí se y torna a compartir no pasa nada no pasa otra bien espera continuo pero eso las línas general si yo he puesto la figura del tren de la inclusión es todas esas figuras que no son muy reguladas y que se pueden andar conjuntando para hacer un conjunto y ahí hemos de estar todos desde el currículum los compromisos en la cultura la movilización de recursos y sobre todo la identificación y eliminación de barreras qué ocurre en la conselleria en este momento s'havia plantejat un proyecto de protocol que está ya preparado el proyecto de protocol después de estas jornadas en febrero de 2020 se hace consulta pública del protocol es decir que todos los sindicatos se tienen se hace una guía del protocol para la su aplicación se hace una campaña y ahora pues arriba un momento se realiza en el análisis de edad desde el absentismo del curso 2019 o 2020 hasta febrero y justo en marzo el 11 de marzo se constituye una comisión interinstitucional de la que participa la Conselleria de Igualtat de Infancia y Adolescencia y también la Dirección General de Barrios Inclusivos la Fiscalía de Menos de Valencia Castelló y Alacant el Consello Escolar Valencià la Federación de Municipis y Provincias el Consello en cuanto a la Dirección General que es la responsable de administraciones locales y la Directora General de Inclusión Educativa en aquel momento está todo preparado para hacer la revisión desde esta comisión de ese protocol que ya está en los sindicatos y está en consulta pública en las asociaciones pero aparece la situación nueva el COVID y en este COVID aparecen nuevas situaciones por tanto dejamos de tener edad desde el mes de marzo hasta el final porque ve el confinamiento y esta es una situación que ha paralizado el proyecto de protocol es a decir no ha paralizado el proyecto de protocol porque está ahí pero sí que ha hecho que no el puedan publicar y ha hecho que no el puedan publicar porque hemos de afrontar esta nueva situación de alguna manera cuando habíamos diseñado este protocol ni se habían planteado la situación de estas personas y es por eso que la conselleria dona una respuesta ya la primera que son las dadas y dice a todos los centros educativos que en este curso escolar pese a la situación de pandemia el absentismo s'ha de continuar contabilizando pero considera que n'hi ha unas situaciones a tener en cuenta la primera situación son las malaltías crónicas propias porque ahora tenemos una situación sanitaria que es la prioritaria y en educación también y en los planes de contingencia también se tienen en cuenta las malaltías crónicas propias crees ¿aquest alumnat estaba en atención domiciliaria abans de la pandemia? Sí ¿ahora continúa en atención domiciliaria? Sí pero n'hi ha molt més alumnat que té atención domiciliaria porque está l'alumnat que té malalties cróniques propias pero también malalties cróniques que no son tan greus pero que poden ser greus dins de la pandemia a este alumnat si tiene un informe mèdic que recomana la no presencialidad la meua dirección general estudia individualmente la posibilidad de una atención domiciliaria y estamos haciendo esta ampliación también después del Tribunal Superior de Justicia cuando se pronuncia davant de una consulta que hace el Ministerio de Educación y Formación y Profesional como da una respuesta de que l'alumnat que tiene personas vulnerables al seu domicili puede ser una justificación puede ser una falta justificada por tanto ha de acompañarse también de esta situación de que de un informe mèdic y justificativo porque si no en esta situación tampoco estaría justificado que la alumna no estigui atest que ocurre que en esta situación no se puede hacer atención domiciliaria porque la atención domiciliaria no es una atención a distancia y yo voy a dejar muy clara esta dimensión la atención domiciliaria es una atención al domicili y las personas van al domicili y ahí se hace una valoración desde la dirección del centro y desde los equipos de orientación nosotros conocíamos esta situación y es una situación que se ha dado al principio de este curso en el mes de septiembre comencemos bueno nosotros tenemos detectados que son los centros que tienen una que tienen unas situaciones de mayor vulnerabilidad en el seu alumno que patee esta vulnerabilidad y tiene un índex de situación de compensación de desigualtats mayor feremos una tria de estos 49 centros de toda la comunitat educativa y es convidaran a que nos digueren quins eran los problemas que tenían en estas primeras semanas del curso bueno había centros que cridaban porque ellos habían renunciado a tener los equipos directivos vacances en el mes de agosto habían preparado todo el centro en toda la teva ilusión el plan de contingencia las aulas las medidas para dónde entraran para dónde irán si les prenen la temperatura los pares quién es el procedimiento cómo acollir aquí hay que acompañar la relación con las asociaciones del barrio para comenzar a trabajar y si nos encontramos en la primera semana de bus que tenemos una asistencia del 30% esta es una realidad y en ese momento la conselleria demana que comenten estas situaciones y que estas situaciones continúen ahí no hubieran que trabajar desde los equipos directivos y la solución y la solución va a ser una solución que en el libro es repetís muchas veces la solución digo porque se ha recuperado mucho la asistencia desde la unidad al centro se han constituido unas comisiones a través de los ayuntamientos él de veces ha sido pues en personas de las propias asociaciones que colaboraban de asociaciones del barrio los directores y directores de los centros educativos los equipos de orientación de los centros educativos y en algunos casos la inspección educativa y se han reunido a la base de los ayuntamientos y han negociado porque había asociaciones que habían presentado hasta que habían hecho cartas para la alumna para justificar que no tenían que ir al centro si no garantían que era cero contagi claro en este momento ninguno ni en el carrer ni en ningún puesto puede garantir que no hay cero contagi por tanto ya en las últimas situaciones dice esta instrucción de la Secretaría Autonómica de Educación que el absentismo greu o crónico que comporta el riesgo de exclusión y desprotección de los menores se ha de identificar y trasladar tanto en una comisión de absentismo en el tema de la comunicación ha trabajado en el mundo es un marc protector el tindre como os he dicho antes esas asociaciones o por ejemplo asociaciones como ha seguido por ejemplo porque yo la he seguido muy pronto porque nosotros también formamos parte de ella y he visto como han trabajado por ejemplo la Comisión de Educación de la Coma y de otros barris que me consta por ejemplo la del barrio donde está el centro Carles Selma de Castelló es decir comisiones que gracias a esa comisión han podido tener escuelas en el confinamiento han podido menjar muchas familias han podido tener los deores fotocopiados porque había mucha gente y gracias a los servicios municipales que se ha podido gestionar todo este engranaje que ha hecho que la escuela pudiera llegar a las casas sin esa intermediación y eso también nos lo ha demostrado este confinamiento sin esa intermediación no haguer podido afrontar la situación con éxito del confinamiento y ahora en la pandemia todas estas asociaciones y los ajuntamientos están colaborando en los centros educativos para poder aplicar los planes de contingencia y la evidencia es que está funcionando por tanto eso no lo podemos perder es un valor que ya hemos ganado y es un valor de cohesión social que no podemos perder nosotros la consellería después del decreto edita bueno publica lo que es una otra línia política que es la ordre 20 del 2010 que es la ordre que regula les mesures de respuesta educativa para la inclusión y dentro de ellas está en el artículo 52 como tenéis ahí quines son las situaciones de compensación de desigualtats y una es la escolarización irregular pero abandonamientos educativos reiterados y periódicos y absentismo esta esta a más a más de módulo módulo de asistencia que el todo lo que lo que hacemos después y negociamos toda la resta no tiene ninguna importancia ni va ir a ningún lugar por tanto en los niños también se negocia y también se acorde en cuestiones y la experiencia es decir que cuando acordamos con el alumno y después le decimos mira hemos acordado eso ya sabemos todos lo que hemos acordado en él y él es el responsable de la su conducta por tanto ahí hemos de implementar una situación y a cambio pues bueno ¿cómo te podemos ayudar nosotros para que esto sea de esta manera pero tenemos un otro elemento en el que nosotros hemos tenido hemos volgut saber y tener conocimiento sobre el absentismo escolar que han seguido la evaluación de nuestros planes de igualdad y convivencia todo centro tiene un plan de igualdad y convivencia en el cual introduzimos estas acciones que yo os decía de centro que forman ese marco protector para que nuestros centros siguen seguros y este es un elemento fundamental del cual participen agentes del centro pero también otros agentes externos que nos ayuden a portar en marcha y un de los puntos clavos de estos planes son los planes de absentismo municipal que tiene cadascun de los centros educativos en el cuestionario que nosotros hacemos anualmente que por desgracia el año pasado no pudiéramos hacer es decir el reprendremos en guay sí que es donde nosotros preguntábamos si el centro estaba participando de algún plan de absentismo municipal y quina era el grau de satisfacción que este centro tenía sobre ese plan este es un punto muy importante y después ya la última es un otro instrument de Itaca que es Itaca 3 que aparece en este curso es decir en el mes de novembre Itaca 3 es el instrument que estamos utilizando a partir de estas mesures de la ordre 20 se incorporen todas estas mesures en Itaca 3 y en este momento es cuando ahí cada chiqueta que en ese momento tiene esa incorporación va a registrarse cadascuna de las actuaciones que se realizan que ahora les veremos y por otro costado tenemos también un otro módulo de registre que es el módulo de registre previ en ese módulo de registre es donde se incorporan todas las incidencias que acudan en un centro incidencias de diversas que tiene un de registración hasta una evaluación inicial hasta las medidas que se proponen y la línea para mí fundamental es facilitar el acceso al centro y después acollir a las personas y acompañar y todo esto está dentro de este protocol también el tenemos ahí enlazado el tenemos en la nuestra página web y es publicó en el 2017 pero es fundamental para nosotros que este protocol estiga en vigor y muchas de las actuaciones que muchos centros educativos tienen están ahí un otro instrument que tenemos es el socio escola el socio escola para que cuando tenemos en una clase en un grupo yo he hablado abans nivel 1 el centro educativo un protocol nivel 2 el socio escola porque el socio escola permite ver cuáles son las relaciones que tiene el alumno en un grupo en sus companys muchas personas me dicen Mónica un sociograma si buscaban un sociograma y buscaban un sociograma que tenía estas características que era sencillo que el podían aplicar los tutores sin una formación específica y que da muchas informaciones no solo con quien voy a trabajar sino aquí veo que no está bien y aparecían alertas un proyecto piloto y comprobárem este sociograma en muchos centros donde ya habíamos detectado situaciones de asociamiento escolar y la alumna hiciera como alumna vulnerable y detectada por tanto tenía el objeto que nosotros queríamos que era saber quins chiquets tenían establecido las relaciones pero es que además nos ayuda a hacer grupos heterogénes para trabajar aunque enguño muchas de las línies de metodologías inclusivas en el Centro Educativo no los pueden hacer porque los chiquets están aislados cada uno y no pueden trabajar en equipo es una pena pero bueno nos servirá en el futuro y el otro un instrument que también tenéis a la vuela disposición en la página web que es el DEVA instrument colaborativo para la evaluación de la inclusión educativa análisis de barreras este es un instrument que nos ayuda a determinar quines son las barreras que se puede encontrar un alumno en un grupo concret analiza barreras porque analiza los contextos no es que a este chiquet le pasa no le pasa res el chiquet está en un grupo y tiene una situación el chiquet puede presentar cualsegol tipo de dificultad y nosotros podemos podemos ayudar a este alumno a trabajar con aquellas barreras del contexto y del entorno y trabajar desde el acceso a la participación y el aprendizaje creo que es un instrument muy interesante que se en daño y el instrument está diseñado para que cada profesor haga su análisis personal y después se hace una reunión conjunta donde los profesores miren los puntos en común que han trobat de esos puntos en común diuen vale pues si el chiquet el que necesita es que nosotros trabajemos a partir pues de un los de termes y un diccionario específic en este alumno ya sabemos todos que hemos de trabajar de esta forma trasvasemos esa necesidad a un objetivo en el pla personalizado de este alumno es muy interesante y también lo tenéis a la vuestra disposición por tanto fixeu-se que en este módulo que yo os he he dicho de ITACA 3 donde tenemos diversas actuaciones y mesures que podemos detectar hemos tratado de hacer de incluir todas aquellas actuaciones que se propone la orden y hacer un desenvolvimiento concreto de estas actuaciones de tal manera que el que estamos dando también es cuando tenemos un alumno o una alumna que está en esta situación el centro tiene un catáleg de cuestiones que de veces les habrá posado en marcha o no les habrá posado en marcha pero le da una idea para donde trabajar las dos grandes acciones que son las respuestas que propone la orden 20 para las necesidades de compensación de desigualdad son todas las acciones de transversalidad de la educación intercultural dentro de lo que es el grupo clase que es lo que podemos trabajar en la cohesión en el conocimiento en la relaciones en otras actuaciones ¿vale? por ejemplo actuaciones personalizadas para prevenir una situación si un alumno arriba a un centro y ese centro en ese pla de acollida no tiene personas referentes por ejemplo arriba un alumno en un desconeixement muy gran del idioma y ese alumno está perdido no tiene referentes para llegar y si no sabe perfectamente quién es la persona que la acuye quién es el que le acompaña y que puede tener un servicio dentro del centro al que puede ir allí y preguntar esa es una actuación que de orientación que es básica incluso para ampliar la primera ficha que se les da hemos tenido muchos casos que vienen y dicen mira en la clase casi sin saber hablar pero te han dicho es que no sé hacerlo y tú has de entrar en la alumna a trabajar esas actuaciones específicas después también hay otras actuaciones que son las coordinaciones pues en asociaciones como hemos comentado antes o institucionales pero de veces lo que tienen que trabajar son hábitos básicos de alimentación y de higiene y de vida saludable ¿vale? otras situaciones son como las que hemos comentado abans ya son situaciones de desprotección es a decir que todas estas actuaciones que son de respuesta pero nosotros se traduecen en unas medidas muy concretas a trabajar por ejemplo hay un punto en el libro también que insistís mucho sobre todo en algunos artículos que determina que la cuestión importante en el absentismo es como incorporemos y como hacemos la reincorporación es a decir yo puedo incorporar y puedo fracasar pero después tengo que volver a hacer esa reincorporación en una incorporación inicial o en unas actuaciones inicias de los centros educativos tienen instrumentos que hacer cuando ya parlen de una incorporación o de una reincorporación parlen de que no solo es el centro educativo va actuar va actuar el centro educativo en toda esa comunidad y en en el entorno que previo que tiene y ahí han de estar conectados porque si no después acudirse en situaciones que no beneficien a l'alumna ni a la seua familia tampoco el primer element que nosotros proposemos es el contracte familia alumna tutor ese contracte que yo comentaba abans no es el contracte familia tutor el contracte familia alumna tutor tutora si no se escolta l'alumnat todas las decisiones que prengan no van a tindre consecuencias necesitemos compromiso de alumna alumna compromiso de la familia compromiso del tutor tutora que es el que contactarán la resta de profesores para no expulsar a l'alumnat del sistema con esa localización de l'alumnat que tenemos y saber los compromisos que tiene cada ayuda a poder planificar un acompañamiento personalizado del alumno el alumno y el l'alumnat farem desde el centro educativo probablemente el de la familia requerir de los servicios sociales para hacer acompañamiento y las necesidades de la familia algunos tendrán que atender también pero si no estamos en conexión o dupliquemos recursos o los recursos tampoco son más efectivos un otro en algunos centros están implantadas tutoría entre iguales alumnos ayudantes diversos tutores pigmalions es a decir estas estructuras de centro y son estructuras de centro trabajen para acompañar a este alumno formen un cercle de suporte y ayuden a que todas las prácticas que se hacen en el centro siguen restauratives ahora si yo no tengo ese compromiso que os digo en el contracte familia tutor os poso un ejemplo un alumno que a más te conductas muy disruptivas y que nosotros tratemos de reprendre y entrar al centro si yo la primera mesura que le propongo es una tutoria entre iguales va pegar un bufit va pegar un bufit y ya ha perdut una oportunidad porque probablemente en este alumno de ese contracte de familia alumno tutor en el que ha de entrar en la orientación educativa tendremos que hacer un plan para trabajar en ello primero expectativas un plan personalizado qué vol cap a on va ir esa orientación individualizada que vos decía abans y también acciones comunitarias y en todo ese trabajo después podremos decir bueno tenemos ahora una serie de mesures en el centro y tenemos oferir una ayuda la vas agarrar esa ayuda o no porque la voluntarietat es básica es a decir que todas estas estrategias son importantes también la intervención coordinada en unitats específicas educativas nosotros tenemos unitats específicas educativas el PREVI les guay del PREVI que trabajen en temas con mucha dificultad y en situaciones muy personalizadas de centros educativos cuando ya todo nos ha fracasado y son una ayuda importantísima fundamentalmente en los temas de conducta en los temas de asesamiento escolar o de maltractament infantil y que tienen una coordinación muy importante en el departamento de orientación y en el servicio de orientación de los colegios por tanto es muy importante y después hay toda la parte de acceso es a decir quién va intervincer en qué instituciones vamos a trabajar en quins profesional tenemos quins grau de colaboración tenemos y quins responsabilidad tenemos cada uno en los planes de actuación personalizadas que nosotros hemos incorporado para el alumno hay un apartado que dice coordinacións actuacións y responsabilidades que significa que sencillamente quiénes son los que participan y qué hacemos cada uno y cuantos vamos a ver y ahora es muy fácil verlos a través de una videoconferencia ahora no falta destinar un tiempo hace falta destinar un tiempo de videoconferencia hace falta hacer una videoconferencia para destinar este tiempo y no hace falta hacer una condición no hace falta determinar otras situaciones por tanto es muy importante que nosotros entremos a todas estas intervenciones y también es muy importante que en estos planes la coordinación se basa a través de los tutoriales yo así aporto la figura del tutor y la tutora de cada centro educativo el tutor y la tutora de cada centro educativo es la persona que coneix desde el minuto quina es la situación en la que se encuentra el alumno al centro educativo este módulo de ITACA 3 que yo os he dicho abans en el que se registren eixes mesures y que será un histórico de cada alumno que ha comenzado ahora cuando el tutor de un otro centro entre en el número identificativo de l'alumne tendrá todo el histórico de todas aquellas cuestiones de todas aquellas mesures que se han aplicado a l'alumnat y es muy importante que esa información la disposa el tutor o la tutora y que la persona que se adrecia al centro siga la dirección del centro y el tutor o la tutora vivencia que tenemos en los centros que tiene asesoría pero podrían entrar otras figures en algunos protocolos determinados y no me voy a olvidar de estas medidas de aprenentaje el centro educativo es un centro educativo porque procura l'aprenentaje si no aseguramos el éxito escolar como dice en algún artículo del libro si nosotros no aseguramos el éxito escolar que es el que ocurrirá que ese éxito escolar el no éxito escolar de l'alumne portará un abandonamento o de l'alumne y en ese caso no podemos tener una respuesta positiva por tanto también hemos de garantir que las unidades didácticas y todo el trabajo que se hace a la aula se puede hacer una adaptación puede entrar en un reforz pedagógico si es un alumno en desconeixement de idioma se apliquen en ensenyament intensivo de las lengües que es una mesura específica tenemos un itinerario formativo personalizado desde la formación profesional básica desde cual situación y después tenemos las medidas grupas los programas de mejora de aprendizaje y rendimiento el PR4 las aulas compartidas la formación profesional básica de segunda oportunidad y otras medidas que son de flexibilización podemos hacer un plan personalizado para un alumno de flexibilización sí pero no todo un curso de flexibilización durante un tiempo temporal y por tanto cuadrando todas estas medidas y las gradualmente y desde cadascun de los niveles se aconseguen algo muy importante que espera nosotros la participación por tanto nosotros lo que queremos es que los centros educativos lideren desde esa participación es decir asegúren que tienen acceso asegúren que pueden participar en nuestros centros educativos y lo lideremos siempre desde la igualdad y la convivencia nosotros no podemos liberar desde una otra situación y para nosotros por eso en la nuestra sección es fundamental trabajar el bienestar personal de todas las personas que están y del profesorato también nosotros reconeguemos el esfuerzo que está haciendo el profesorato en este momento en todos los centros educativos los equipos directivos también las familias por supuesto también los servicios sociales de los ajuntamientos nosotros sabemos que se está haciendo un sobreesforzo de coordinación y de actuaciones de todo pero estas son las máximas que para nosotros tenemos y por eso hemos volido dar respuesta a estas necesidades de participación en la nuestra página web a través del RECO que son esos recursos para la igualdad y la convivencia que ha comentado José Ignacio Cruz al principio tenemos recursos que son para la detección como he comentado abans tenemos recursos de un marco protector estos recursos están en la nuestra página web y están dirigidos a les tutores a les tutores entre iguales a la participación tenemos recursos para la intervención las prácticas restaurativas el cercle de suporte y dos recursos y tenemos prou recursos que están destinados a la prevención de la asesión escolar y del ciberasetjamiento en metodologías específicas para la respuesta no cualsegual respuesta metodologías específicas para la respuesta el método de la inoculpación el método de la responsabilidad compartida y yo quería comentar vos estos recursos ¿por qué? Estos recursos si entreu a los recursos vereu que no están fets desde los centros educativos cuando se plantejaron el proyecto Reiko lo que se plantejaron es que no era un estudio no era una investigación eran prácticas que se estaban posando ya en valor en un centro educativo o en muchos como está la mediació escolar y podéis ver toda la lista de centros que están ahí que tienen una alta eficacia como es y una otra que avalúa y una otra ficha que avalúa en esos fiches que avalúen inicialmente se determinarán esos fiches que se realiza esa evaluación no son para que el sistema pueda hacer después una comprobación de la evaluación sino que es para una evaluación propia interna para ver si se ha funcionado positivamente o no y que mejoraría y nosotros lo único que nos digamos más todo lo que mejoraría y en esta edición de recursos nosotros hemos entrado en un año a editar un grupo nuevo de recursos porque teníamos desarrollado la parte de convivencia prou desenvolupada pero ahora hemos desarrollado estos recursos desde la igualdad y el mes pasado se presentó la guía de patos coeducativos esta semana la guía de masculinidades igualitarias y para nosotros un de los recursos que más orgullosos es el de las unidades didácticas de la historia y la cultura del pueblo gitano porque en esta línea que os decía yo abans de la inclusión en la que sí que tratamos cuestiones de prevención cuestiones de intervención pero que para nosotros está todo unificado conjuntamente nosotros queremos trabajar la igualdad queremos trabajar la no discriminación desde la propia cultura desde el propio currículum y desde las propias áreas sin tener que hacer un proyecto a banda el proyecto ya está es trabajar por proyectos y trabajamos por proyectos y trabajamos todo el currículum que tenemos que dar a través de la historia y la cultura del pueblo gitano yo os animo a que entreu a que gaudiu de estas unitats porque hay una de educación infantil dos de educación primaria y dos de educación secundaria vamos a trabajar la historia moderna por ejemplo a partir de la historia del propio pueblo gitano y creo que no son recursos no destinados a alumnos gitano sino destinados a todo de la nuestra comunidad valenciana porque conoce la historia de un pueblo que es que de un pueblo que ha viscut discriminación durante muchos años y hay que posar en valor la suya cultura porque es la nuestra cultura es una cultura compartida y cap a on anem y en eso acabé yo de hablar que creo que he hablado prou y que he de entrar vosotros desde on anem a hablar pues anem ahora a introduir lo que son los planes de acción comunitaria en el que no dejemos el protocol d'absentisme el protocol d'absentisme serà una de les línies d'estos plans d'acción comunitaria en el moment que es puga publicar y que estamos en situación de publicar lo garantir el seu cumplimiento esta es la máxima de la conselleria y por eso las instrucciones que os he explicado antes que se han editado los planes de acción comunitaria porque ponen el punto central sobre los centros educativos y los centros y en la modificación de esos contextos que tienen que ayudar porque ha de desenvolupar modificar y regular las estructuras esta es una de las línies de actuación principal que nosotros queremos necesitar nosotros en este proyecto de protocol se posen en valor los consellos municipales municipales y hacia ahí vamos a ir a trabajar con el consell escolar valenciano la federación de municipios y provincias con los ajuntamientos a trabajar con los consellos comunes por si si son capaces de hacer esta transformación esa coincidencia y esa coordinación no será voluntaria es que es una estructura de los propios ajuntamientos del propio sistema educativo y esa estructura ya la tenemos es una estructura que hemos de crear no es una estructura que hemos de trabajar y hemos de posar los acords en común es trabajar desde donde desde los ajuntamientos las localidades las man comunidades porque es desde las zonas porque no hay localidades con Valencia que es muy ampla pero a lo mejor hay zonas en las que hemos de trabajar no sé si habéis visto una noticia que he citado a principi de final de la semana pasada el divendres pasado creo que va ser también que el ajuntamiento de Valencia crea una una comisión técnica bueno pues yo me va a donar mucha alegría con eixer esta noticia y pienso que se trabajará en esta comisión técnica y se mejorará la vida de muchas familias y muchos de los alumnos de la propia ciudad también el plan de acción comunitaria aquí ha d'incorporar es el propio alumno que ha d'incorporar también a las familias si tenemos centros que tienen actuaciones o potencian que el alumno estiga vinculado al centro desde el teatro o desde los propios equipos de ayuda o desde el ayuntamiento ha de hacer un reconocimiento a ese alumno que participa que se moviliza pero el centro ha de generar esa disposición y eso es fundamental porque eso genera vincles y genera vincles en el propio entorno y genera vincles en la propia en los propios en el propio centro educativo y hace que el alumno piensa que el centro educativo no es de aquello el centro educativo es meu es decir yo recordo por ejemplo en este tema muy importante ahora son las aulas compartidas en el nuestro caso que también se habla en el centro de una experiencia muy parecida en Murcia y también lo que era la Antiquíntegra si el proyecto es un proyecto aillado en el centro no tiene ningún sentido si el proyecto es un proyecto integrado en el proyecto del centro y que después de continuidad y después yo en el meu centro digo a más es que está el alumno que va a la aula compartida que después puede tener una FP básica y le ayudamos a llegar a la FP básica o a funcionar de categoría ha retornado pues ¿anemos a darle la oportunidad de entrar en un PEMAR? Pues sí también le doyamos la oportunidad de entrar en un PEMAR es decir que el nuestro alumno ha de ver que esglao esglao donar una tindre una actuación una actuación desde el centro y que tiene el suyo en el centro que muchos alumnos cuando entran en estos proyectos muchos de los profesores dicen es que se ha transformado no que no se ha transformado él es el mismo chiquete que era un absentista que tenía problemas disciplinaris al centro y que estaba expulsado cada dos días es que le han donado una oportunidad de estar en un grupo de hacer cosas que se ha hecho de desarrollar la suya parte emocional también y además tiene un vincle de ayuda que si tiene un problema tenemos alguna persona que le acompaña y no es que le hemos transformado sino que tiene un proyecto del que puede participar y ese proyecto tiene una continuidad y el alumno también veu que eso le aporta algo y que va hacia algún coste en este tipo de actuaciones yo resalto porque son actuaciones que no se pueden dar solas desde el centro educativo es imprescindible que la acción sea comunitaria ve en la incorporación de talleres específicos ve en la ayuda técnica imprescindible de técnicos municipales de l'Ajuntament d'Igualtat d'Absentisme que ayuden a ese alumno que tiene muchos problemas fuera en algunas situaciones a que se le ayuda a canalizar todas aquellas frustraciones porque si no es imposible que donemos eixida solas desde el centro a todas las necesidades múltiples que tiene el alumno que nosotros tenemos en educación secundaria y no me voy a dejar así a la educación infantil de la que quería resaltar también no será un enseñamiento obligatorio pero es el más preventivo que tenemos por eso la Conselleria instaurará también las aulas de dos años en muchos centros y ese trabajo que hacen los servicios sociales municipales y la detección primerenca que se hace desde muchos gabinets municipales que yo voy a dar las gracias para el trabajo de las personas de las escuelas que estamos de las escuelas en un día he comentado previamente que se había generado bastantes expectativas hay bastantes preguntas voy a pasar un poco a trasladártelas bueno pero lo que también me gustaría comentar es que porque no sé si lo he dicho antes que en la barra de abajo quien quiera formular cualquier pregunta ahí hay una opción para hacerla que yo se la trasladaré posteriormente a Mónica bien el lunes ya llegó una pregunta de Jesús desde Archemesí y pregunta dos cuestiones una habla sobre todo de la situación ahora que ya se ha comentado gran parte de las preguntas que hay que han llegado han sido tratadas y quizás en este momento pues tú puedas puntualizar o subrayar algunas de las cuestiones que se nos plantean hay bastantes entonces bueno creo que debemos intentar ser lo más sintéticos posibles voy a ver si yo lo consigo habla de lo que es el pánico al contagio que la situación actual de COVID que es aprovechada por algunos alumnos nos dice Jesús para ausentarse de clases al menos síntoma lo del miedo que se comentaba antes al contagio cuando confían a alguno de sus hermanos aunque después los vemos paseando por las calles del barrio ¿qué podemos hacer los maestros ante este indefensión que nos causa la responsabilidad de algunas familias? perdón y luego también habla el propio Jesús ha enviado otra pregunta hablando de una cuestión más técnica que es el tiempo que tienen los profesores los tutores para si se contempla o se podría contemplar tiempo más tiempo para hacer tutorías individualizadas entonces empezamos por ahí si quieres Mónica y luego ya continúo con las siguientes sí muy bien bueno en principio qué pueden hacer los maestros pues en este tema yo creo que es un tema un poco social porque los maestros tienen que hacer lo que yo he dicho antes es a decir nosotros hemos de registrar la falta y si está contabilizado que el alumno ha de estar confinado y de una manera nosotros cada vez que esa familia se confina veamos que están al barrio pues no habrá que comunicarlo a los servicios y a los municipales que son los que se han de encargar un poco en este caso en este caso ya de una situación fuera del centro me referís nosotros no podemos a lo mejor hacer nada directamente en este alumno pero si cuando tengamos la oportunidad de hablar en esa familia recordar recordar que eso es así mira os voy a contar lo que han fet en un instituto que no voy a decir quién porque me me da una mucha alegría es un barrio de mucha vulnerabilidad en este instituto lo que decidirem es que el número de profesores que n'hi había es un barrio en vulnerabilidad y por tanto las rastros no son muy altas no sé si será Jesús la teua situación del centro educativo pero lo que lo que hacen es que todo el profesorat de la instituto se convertía en tutor todo absolutamente todo de tal manera que a cada profesor le asignaran un grupo d'alumnat pero si yo era absentista yo no iba nunca ¿por qué me estáis llamando todos los días no quiero ir yo no quiero ir le decía al profesor y el profesor decía a mí me han dicho que te tengo que cridar y te cride pues mira al final va a generar un vincle es decir que de veces hemos de insistir pero en secundaria hemos de contemplar que en aquel momento es vital tendréis tutorías individualizadas y ese pero a mí sería un de los canales es decir mirar las horas de que disposen y de esas horas complementarias pues destinarles a las tutorías individualizadas ya te dije en secundaria sí que está contemplado pero desconexen primaria lo tendría que haber igual bien Amalia desde la Marina Alta plantea también unas cuestiones relacionadas con lo que ha planteado Jesús aunque desde otros enfoques nos habla cuál debe ser el papel de los profesionales ella habla sobre todo desde los servicios sociales municipales frente a situaciones de educación en casa el homeschooling o de negacionismo de en cuanto a todo lo que es la cuestión de la prevención del COVID y demás A ver la educación en casa pero en nuestro sistema educativo no está reconeguda nosotros lo que hemos explicado antes tenemos dos tipos de situación la situación de atención domiciliaria o la situación de tener alguna persona con vulnerabilidad en la cual cosa en la familia en la cual cosa el centro podría tendría que posarse en contacto con la familia y la familia con el centro para ver cómo se trabajaría este tema y probablemente no sé si hay algún programa experimental que en esa dirección se vaya a hacer nosotras no contemplem y que un tema un tema de absentismo exactamente igual y después un otro es el negacionismo el negacionismo no se puede no cumplir las medidas de las de contingencia es obligatorio cumplimiento por tanto cuando existís una situación que vulnera el derecho a la educación tornáramos a hablar de desprotección y tendríamos que hacer todo el procedimiento que ese ajuntamiento tenga sobre el plan municipal o que el protocol del centro se comunicaría se pasaría a servicios sociales mire que se tendría que rebre a las familias hablar con las familias y después pues ya pasarlo a la fiscalía si cal porque es una vulneración de los derechos Muy relacionado con esto Óscar también nos habla de absentismo y la desprotección concretamente el formulario que hay específico al respecto y también planteaba otras dos cuestiones una relacionada a la coordinación la competencia compartida que existe sobre la escolarización entre la administración educativa en este caso la generalidad y los ayuntamientos la cuestión un poco de la coordinación y bueno aunque ya lo has planteado pero también preguntaba es una pregunta que ha llegado al principio sobre las instrucciones sobre absentismo que estaban preparadas incluso anunciadas y que no se han publicado todavía esto nos lo hace las preguntas son de Óscar vale bueno Óscar pues te contesté primer bueno creo que lo de que ha quedado claro la paralización que tenemos en aquel momento del protocol y por qué ha sido se han incorporado otras situaciones se está analizando cómo incorporar y se quiere que una vez que ese protocol sea de total cumplimiento en todas las garantías por tanto parte del protocol ya está implementado que es toda la parte del registro de dades y de las comunicaciones en el tema de las desprotección y bueno ya vamos a continuar dentro de lo que son los planes comunitarios en este tema o sea que y como la comisión interinstitucional se va formar y se va constituir pues en el momento que la consellería y las instituciones decidir que se continuarán en este tema el tema de la desprotección en la desprotección habéis visto que hay un nuevo un nuevo de desprotección que está en la es a dir el fui de desprotección que va a ser del 2010 en este momento está completamente obsoleto una de la ineficaz o sea en algunos casos es eficaz pero en otros casos no es eficaz nosotros que desde el PREVI trabajamos en las situaciones de maltractamiento infantil y de los menores y de las menores vejamos que muchas veces no es eficaz porque no permit comunicar la gravedad de la situación en ese protocol no sé si habéis visto publicado en la Conselleria de Igualdad en la consulta pública ya está el nuevo ese nuevo la propuesta de el nuevo fui de comunicación de desprotección y ese nuevo fui contempla dos situaciones muy diferenciadas bueno ampliar ítems ampliar ítems respecte a altres situaciones que no estaven contempladas una es el absentismo específic en estos percentatges que ya tiene el proyecto de protocol ampliar la situación a las agresiones sexuales ampliar situaciones de violencia del género y permitir diferenciar dos procedimientos completamente diferenciados que yo creo que lo son un procedimiento de urgencia y un otro procedimiento de intervención ordinario porque los dos procedimientos han de tener vías de respuesta diferentes y por tanto se han de contemplar de forma diferenciada y sobre las coordinaciones la ley 26 es muy clara en este tema y nosotros procuramos que así nació es a decir constituir la comisión a partir de la consulta pública del proyecto de protocol de absentismo a la comisión interinstitucional tiene este sentido que esta comisión faça el seguimiento de las coordinaciones sí que mejor esas coordinaciones y que siguen más fluidos muchas veces ocurre situaciones que para nosotros para el centro educativo también es difícil porque nosotros hacemos el fuente de desprotección pero no tenemos la devolución de la información y una otra cuestión que planteja este nuevo fuente de notificación es esta el centro educativo y las direcciones de centros han de rebre la respuesta han de rebre la respuesta no podemos comunicar una situación de desprotección que se hacen prens medidas y que después el centro educativo no conega esas medidas que se han posado en marcha porque lo que hacemos en ese momento es lo que nosotros anomenamos es la desprotección institucional la desprotección que hace la propia institución del sistema y si de hecho nosotros que portamos en el previo el seguimiento de casos que tenemos notificaciones nosotros de la comunicación de desprotección por un caso de maltratamiento infantil o de violencia de género las medidas interpuestas a los menores si no tenemos noticias de ellas en este momento las estamos requeriendo y estamos contactando en las direcciones territorias de igualdad para conocer la situación y hay una explicación muy básica cuando de veces hay algunas situaciones se incorporan recursos específicos y personalizados para estas personas imagina que ponemos un recurso a un centro y el chico se va del centro porque deciden que se lo emporten eso nos ha pasado o el chico tiene el problema en casa pero no tiene el problema en el centro pero de sobte desarrollar esa chica del centro educativo y a lo mejor no es la mejor solución es a decir almenys que se conega que es el que tiene que decir el centro al respecto y que después sabían quién es el recorregul de esa chica para hacerle un acompañamiento también la ley 26 determina este pas de acompañamiento y de transición que no sé si lo he comentado antes para mi esa coordinación y aproveito Oscar la pregunta que has fet para decir que los procedimientos en los que hemos de posar toda la intención y toda la intensificación de todas las medidas que siguen posibles son los procesos de transición ya sea un proceso de transición de un centro a otro en la misma localidad o en otra o de un acompañamiento personalizado a un otro centro de un alumno o alumna en esos momentos es cuando todas las instituciones que participen han de estar más coordinadas que más bien tenemos todavía cinco no cinco preguntas porque son preguntas múltiples en todos los casos de otras cinco personas que han planteado otro de los cinco asistentes que han planteado distintas cuestiones precisamente relacionado con este de la competencia y las competencias sobre escolarización y la coordinación Amalia plantea el papel de la fiscalía es cuándo si hay que derivar cuándo hay que derivar cómo hay que derivar los casos a la fiscalía de menores nosotros si me permites un poco el planteamiento que hemos tenido a nivel de grupo porque hemos trabajado este tema es que siempre y es también compartido por bastantes de los profesionales es último recurso y siempre teniendo en cuenta que se sanciona el fiscal o la fiscal lo que hará será iniciar un procedimiento para sancionar a los padres no tratará el caso de los alumnos de los hijos en este caso yo voy a contestar de alguna manera para nosotros la fiscalía tiene un doble papel fundamental en este proceso el primer para nosotros es el institucional nosotros queremos que la fiscalía comparta en la Conselleria de Educación y en las instituciones y en los ajuntamientos y en la entidad local estos procedimientos de base porque cuando tenemos una institución como la fiscalía revisando los procedimientos la fiscalía también tiene visibilidad de las cuestiones que están pasando pero en realidad el proyecto de protocol que nosotros diseñaremos era para no llegar a la fiscalía como dice Ignacio para que siga el último caso y el último recurso que puguemos aplicar todas las medidas previas antes de llegar a la fiscalía porque al final la fiscalía no puede irse y eso lo explicaré lo va explicar Consuelo bien muy bien el día de la jornada no puede irse del mar legal que tiene y ese mar legal pues es sancionador pero bueno sancionador si lo posa un jutge claro pero para nosotros la visión de la fiscalía es directamente aquella que puede impulsar que se obligue a un procedimiento es la que puede revisar el nuestro procedimiento y decir eso es vital y que los ciudadanos y todas las instituciones sepa que la fiscalía está dentro del procedimiento es básico y incorporada a las actuaciones es a decir que se le puga consultar que siga un assessor del propio sistema y que participe en esa comisión interinstitucional esa una dos ya serían los procesos que la Consellería de Igualdad disposa y que yo desconoc para activar la fiscalía en el momento en que n'hi ha un caso de yo creo que eso lo hacen dentro de los protocolos municipales los servicios sociales los servicios sociales son que tienen la potestad de hacer la valoración de riesgo de la situación y después comunicar el caso a la fiscalía cuando ya todo lo de abans ha suposado y no hay una tercera comunicación a la fiscalía que es la que en el protocol en la propuesta en el projecte de protocol aparicia que es cuando comuniquemos un caso que es posible delicto esa comunicación la puede hacer la dirección del centro directamente ¿cuánto acudís eso? Imagina que un des casos que se descubrí a partir d'un absentisme como os va pasar en algún caso era una situación delictiva era una situación delictiva porque los niños estaban sin menjar sin dinar y en en casa y iba a ser un de los hermanos que iba a ir a la el que contaba como estaban sus hermanos en ese mismo momento un director agarra no es la denuncia porque nosotros no hacemos denuncia hacemos una comunicación a la fiscalía de menores dient que se está produciendo esta situación en la casa de los chicos porque hay un chiquet que m no haremos a la casa ni res la fiscalía d'inmediato posa en marxa les forces de seguretat y no haremos a la casa y era veritat lo que había contado el chiquet son diferentes moments es a dir educación solo es contacta con la fiscalía cuando un director porque tiene la obligación de hacerlo como autoridad tiene conocimiento de una situación de posible situación delictiva y en ese caso que no hay delicto y en ese comunica que comunica denuncia no denuncia comunica y acaba de venir un pare y m'ha dit esta situación un chiquet ve una chiqueta y dice que no se va a casa y comunica comunica lo que le ha dicho la chiqueta punto como es la chiqueta y quina es la situación y es la fiscalía que a través de FACS actúa este es un procedimiento inmediato un otro caso procedimiento de comunicación a la Fiscalía de casos de absentismo que ese procedimiento es lent y por eso la Fiscalía insta a Educación y los Ajuntamientos a que incorporen todos los procedimientos previos antes de llegar ahí porque cuando llega ahí está anulada por las situaciones legales por ese mar legal que existía en este momento no sé si en el nuestro la nuestra propuesta inicialmente es que la comunicación fiscalía se feía desde la comisión municipal no desde el centro educativo en el caso de absentismo porque teníamos un absentismo de una tipología una actuación del centro un absentismo greu que es cuando se hace la comunicación a la comisión municipal y desde la comisión municipal ya se trata de hacer un retorno al centro si ya fracasa ese retorno imagina que es cuando ya ese expediente pasaría a la fiscalía pero no el pasa al centro educativo el pasa a servicios sociales que es que valora la situación de risco y esa comisión municipal planteja ese tema a fiscalía de menos bien bueno adoración me han mandado un mensaje no es ninguna pregunta sino que agradece un poco el papel el trabajo que se está haciendo desde la dirección general y también apela que tiene que haber se tiene que seguir por esta vía de más trabajo y mejor coordinación segundo habla ha planteado cuestiones de la brecha tecnológica y también un poco un poco que la ausencia o la necesidad del incremento de los medios a disposición de los centros con más material y más personal para trabajar los problemas de absentismo en este momento no sé el tema de la brecha tecnológica que está clar que está muy claro porque ni esos pares están preparados ni muchos de l'alumnat estaban preparados y ahí ha habido un repunte muy gran y yo sé que muchos centros educativos han hecho un gran esfuerzo pensando que podíamos volver a confinar en hacer formación a familias formación al propio alumno en las tecnologías trabajando todos los días en las tablets y también sé que faltan algunas tablets pero ya sé que se están reclamando a la dirección general de tecnologías pero se ha hecho un increment a las asociaciones y a los centros educativos de tablets muy importantes para trabajar en el propio alumno para que podamos practicar todas las semanas en estas situaciones y yo creo que este tema la dirección general de tecnologías lo tiene muy presente porque todavía están repartiendo tablets estoy de acuerdo en tú que hemos de mejorar mucho las coordinaciones que cuando más chiquitas sigan mejor con más relaciones tengamos en el centro mucho mejor y que para actuar sobre los casos tenemos que tener un conocimiento y por tanto eso es muy importante los mitos tecnológicos yo creo que en los centros se están implementando porque se ha hecho un increment de dineros y de aportaciones a los centros educativos para material sanitario y para material tecnológico sobre todo para volcamos si material para que los centros pudieran intervenir en este tema y nos falta lo de siempre el personal es un handicap porque como yo digo en un centro educativo yo no me preocupo cuando yo estaba en el centro ya cuando has dicho 2013 pues ya hace tiempo se estaba recordando pero bueno pero a mí es como si hubiera estado ahí yo siempre decía que no me donen dinero si es que me da igual dinero yo no vull dinero yo vull si Esther plantea una cuestión que quizás sería una posible solución una opción al problema del personal que es la presencia en los centros de otros perfiles profesionales más específicos como los educadores y las educadoras sociales tenemos que añadir que nosotros tanto Sandra como yo damos clases en titulación de grado de educación social entonces pues claro estamos muy de acuerdo con lo que plantea Esther claro Esther yo te doy toda la razón totalmente de acuerdo lo que pasa es que las cuestiones laborales del sistema pues son complejas yo también pienso que dentro de estos planes comunitaris porque bueno que no lo he dicho dentro de los planes comunitaris la primera acción ya se ha hecho esta semana la regulación de agentes externos no sé si la habéis visto esta regulación que se ha publicado esta semana es una instrucción de la nuestra directora general donde regula todos estos agentes externos es a decir que regula que puedan haber en los centros educativos otros profesionales es el primer pas y como este es el primer pas quien posa esas personas no sé quien les tendrá que es a decir la pregunta es educación puede contratar profesores otras instituciones se tienen que hacer carrer o otras instituciones compartiesen otros profesionales y tiene el suyo sentido en el programa por ejemplo de la compartida que yo tenía en el instituto donde trabajaba y funcionaba muy bien en profesorato en la colaboración de la juntamente era un técnic de educación social que no me recuerdo si era educador social o trabajador social que s'ocupaba del tema de l'absentismo pero a más intervenía desde el programa a este profesional que tenía cabuda totalmente en el centro y que era vital para el programa participaba de todo el programa pero era de l'ajuntamiento era personal de l'ajuntamiento es a decir que la regulación a lo mejor de los planes comunitaris también tendrá que vir porque en regular quins agents pueden estar en el centro y ahora n'hi haurà que regular quines colaboraciones s'han de realizar para que eso tenga acabada y tenga efectiva tener el propio yo os doé la razón porque tener este personal dentro del centro facilitaba cualsegual actuación en la familia porque era de l'ajuntamiento y podía actuar a nivel familiar porque si hubiera sido solos del centro probablemente lo mejor no hubiera podido tener esa actuación ni en la familia ni en equipos de infancia y adolescencia ni en salud pública ni en el centro de salud es a dir tener esa actuación colaborativa es porque es un personal que está en el ajuntamiento y puede tener a la base que también es muy importante conocer las actuaciones que se pueden hacer desde un centro educativo y las necesidades que se requiere en el entorno escolar no sé si me explique bien tenemos que ir acabando porque el tiempo va pasando ya llevamos casi dos horas entonces bueno voy a resumir las últimas que han llegado las últimas preguntas que han llegado en primer lugar tenemos un amplio número de asistentes pero además de asistentes muy muy que nos sigan con mucho detalle entonces así a adoración me recuerda con toda la razón que no he comentado la segunda parte de su pregunta la segunda parte hablaba del papel que tienen que tener dentro de esta colaboración con los centros educativos los centros de día de infancia y las escuelas de segunda oportunidad eso por un lado y luego las dos últimas que son varias preguntas son dos personas que han hecho varias indicaciones al respecto yo creo que hablan un poco de por un lado del liderazgo que está asumiendo la administración educativa con respecto al tema del absentismo que está muy claro entonces por un lado la cuestión de insistir en que no solamente haya una instrucción sino incluso uno de nuestros asistentes que no ha querido dar su nombre plantea la necesidad de una ley y de aumentarle los presupuestos que ya se ha comentado y por otro lado Mila comenta un poco dentro de esta estructura de estos protocolos que saldrán o de estas instrucciones que saldrán cómo van a tener que adaptarse los distintos protocolos municipales al respecto y con estas preguntas yo creo que podamos por final podemos dar por finalizado esta sesión de preguntas o este apartado de preguntas en concreto yo creo que los centros de día y los centros de segunda oportunidad evidentemente precisamente en estos centros van muchos de los alumnos que nosotros tenemos que fracasar del sistema a lo mejor en los centros de día y los alumnos chico la coordinación ha de hacerse exactamente igual que si fuera una comisión porque es un poco la escolarización es la coordinación a través de esos planes un centro educativo ha de reconhecer que tiene un alumno que necesita ir al centro de día por un acompañamiento escolar por cualquier situación eso no puede estar al marzo de la tutoria ni del plan personalizado que se determina en el centro entonces todas esas mesures de las que hemos hablado las de acceso las de participación que es la coordinación y las de aprenentaje han de estar coordinadas ¿desde quina figura la acción tutorial? Es que es la nuestra estructura del sistema ¿vale? Per tant es muy importante que esta colaboración existiera pero eso os digo muchas veces el desconhechimiento de los centros educativos sobre el servicio social sobre los servicios que ofrecen el ámbito social y al contrario y eso que ahora estamos años y un yo lo sé lo sé y lo reconozco a poco a poco aniremos a prop nosotros también estén trabajando un poco en los centros de segunda oportunidad y vamos a trabajar en los centros de segunda oportunidad para buscar estos puntos en común y para buscar el retorno al sistema de alguna manera o almenys la inserción laboral d'aquestas personas y todo eso está ahora trabajando no te puedo decir no te puedo decir otra cosa que estamos trabajando en ese aspecto pero que hay que insistir en la colaboración sí y que el punto de trobada es la acción tutorial también por otra banda la necesidad de que siga una ley bueno cuando hace 5 años se planteja en el tema de de l'absentismo pues bueno plantejaremos de todo un decret una ordre una instrucción lo que siga pero después descubriremos que muchas veces yo puedo legislar muchas cosas que si no lo acompaño lo explico y pongo las herramientas no pero eso preferirem ir a las herramientas que era un cambio radical que íbamos a constituir y a partir de ahí lo que hemos encontrado es mayor conscienciación de la línea política y de las nuestras instituciones nosotros como técnicos este es el trabajo que teníamos que hacer donar visibilidad al sistema y es en lo que anemos a hacer y por supuesto que necesitaremos más presupuestos presupuestos de todo tipo presupuestos de educación sanitario de servicios sociales y de ajuntamientos porque eso es un PAC el absentismo no solo es una línea como os he dicho y será un PAC y eso tendrá línies de actuación diferenciadas y yo creo que la ley de infancia y adolescencia nos da marc para desenvolupar todo este tema y para otra banda la estructura ¿cómo era la última pregunta? que no le he apuntado ¿cómo van a...? Sí, la instrucción cuando se publique ¿cómo va a afectar o cómo deberá afectar a los planes o a los protocolos municipales? Anem a ver sí que afecta afecta de entrada bueno de entrada ya es afectat solo es el cambio de mirada y la conceptualización ya ha afectado a todos los planes municipales porque eso será una unificación y después afectará porque nosotros los centros educativos planteamos esta instrucción y planteamos en el proyecto lo podéis ver que el punto de intervención en el centro es este y en ese punto de intervención en el centro nosotros hemos propuesto en ese punto de intervención del centro de la sentencia que ese equipo de intervención que comienza a trabajar desde el centro de la alumna incorpora ya encara que siga vía telefónica al tècnic de l'Ajuntament de Servicios Sociales en una parte que encara no es un absentismo greu porque ese sería el punto de éxito para nosotros y eso voldríamos que lo incorporaran todos los planes municipales y después también se incorporará porque cuando nosotros comunicaremos a la Comisión de Absentismo Municipal será en un absentismo greu es decir más de un 25% de faltas de asistencia ese será el momento que el expediente o sea que lo que ahora coneguemos como expediente comenzará a pasar por las diferentes vías por tanto ¿qué es lo que nosotros queremos intensificar? La actuación y la colaboración previa a llegar a ese momento davant de una situación de absentismo lleu para eso hemos instaurado en ese procedimiento todo eso pues bueno nosotros hacemos propuestas de documentación que se puede utilizar pero cada protocol tendrá las segues pero estas líneas que yo he comentado son comuns creo que yo a la mayoría de protocolos municipales a excepción a excepción de la definición que eso sí que lo cambia de Itaca bien pues con esto vamos a dar por finalizado este seminario yo quiero agradecer a todos los asistentes a todos los participantes en fin hemos tenido incluso un par de asistentes desde el otro lado del Atlántico porque ha habido dos profesores brasileños que han seguido con interés estas intervenciones y por supuesto tenemos que agradecer a Mónica en fin la exposición tan detallada que ha hecho de todas estas cuestiones y bueno seguro que volvemos a encontrarnos hablando tanto nosotros como todos los participantes hablando de estas cuestiones tan importantes relacionadas con el asistismo lo más enseguida esto bueno ha sido un acto más un evento más una actividad más dentro de toda esta campaña que tiene que ser amplia e intensa de visibilizar y de trabajar para que desde distintas perspectivas desde la administración desde la universidad desde los ayuntamientos desde los colegios pues el absentismo vaya reduciéndose y vaya cada vez más a los niños las niñas teniendo su escolarización que por otro lado dentro del contexto que estamos viviendo yo creo que ha sido también un elemento clave o una una situación en los que lo que es la escolarización la asistencia a los colegios de chicos y chicas y sobre todo del alumnado que está en una situación de vulnerabilidad pues ha dado ha permitido revalorizar el papel de la institución docente con respecto a la atención al canal de ayuda y de apoyo que da a este tipo de alumnado en general a todos pero especialmente a este bien Mónica por nuestra parte vamos a despedir si quieres añadir alguna otra cuestión no yo dar las gracias a todos por la atención y bueno y felicitar a mis compañeros y compañeras profesores porque yo creo y a los equipos directivos y también a los servicios sociales y a los técnicos de absentismo municipal porque para mí estas figuras son pues bueno junto con los sanitarios los héroes de este momento que han garantizado que se pueda trabajar gracias a su trabajo que están ahí todos los días y que yo creo que no estarán nunca muy valorados no estarán nunca reconocidos entonces yo quiero felicitarlos desde aquí darles mi enhorabuena y darles las gracias nos sumamos a esta felicitación muchísimas gracias Mónica y muchísimas gracias a las personas participantes y yo creo que sí que ha quedado palés que el tema de la absentia es un tema multidimensional que se necesita la participación comunitaria y me ha gustado que se necesite la participación en la visión comunitaria porque no ha de recaudar todo en el chiquete o la chiqueta absentista ni en la familia sino que son los cambios que hemos de producir desde la teoría desde la práctica desde la administración y desde los centros escolares muchísimas gracias gracias gracias